Desde Chile, desde el ex Congreso Nacional, envío mi apoyo a toda esa gente, a todas esas mujeres, a todos esos niños, a todos esos colegas diputados que hoy en día están presos de forma injusta. Es por eso que le he hecho sal a mi agua y me la tomo en apoyo a ustedes.